Oh, 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 este es mi momento Oh, 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 este es mi momento Oh, oh, este es mi momento Oh, oh, mi renacimiento Oh, 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 este es mi momento Oh, 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 mi renacimiento Acórico escritor fuera de monotonía ¿Quién diría que este día renacería en la melodía? Unísono en cada tono sueno como sinfonía Revolver, volver y ver mi filosofía Y no me digas que no traigo batería Soy energía de cacería todo el día Qué ironía, grosero y sin grosería Soy el aeronáutico y que ya es la artillería Es mi momento, me lo dijo el tiempo No le quise creer y ahora lo dices también Oh, 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 este es mi momento Oh, 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 mi renacimiento Oh, 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 este es mi momento Oh, 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 mi renacimiento Mírica exquisita, comodita, sintaxis estricta La rima escrita con latina y dinamita Invicta a mi favorita cuando el corazón palpita Silencio, Superman, regresa a tu kriptonita Soy aerodinámico del cielo, astronomía Desde el Sarela, conforme más avanzado que tecnología Soy la teoría de sabiduría y caligrafía Tú tomas que no suenas como pensicología Es mi momento, me lo dijo el tiempo No le quise creer y ahora lo dices también Oh, 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 este es mi momento Oh, 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 mi renacimiento Oh, 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 este es mi momento Oh, 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 mi renacimiento Hace rea pie con clases sobre inigualable base Ni aunque mi cuerpo descanse Posibilita que usted no rebase Soy el enlace kamikaze Bautizado como el ponche Cada line de cada frase Y es que el aeronáutico aquí nace de nuevo Regreso con más duente, con más puto y con más ego Y no lo niego a veces del suelo despego Por eso es que estoy ready desde la línea de fuego Es mi momento, me lo dijo el tiempo No le quise creer y ahora lo dices también Es el aeronáutico Desde las estrellas para el mundo entero Solo nosotros podemos hacerlo De Joe Dahlia Es mi momento Dante Storch Un musicario activo en la pista Satellite Music Oh, yeah Y ahora lo dices también Oh, yeah Y ahora lo dices también Amén Amén Gracias por ver el video.